Tu puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Ya, 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 ya Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Me puedes sacarte sangre de las venas Tú puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida y ahora es mía ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos, locos de amor